Música 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 La gente que se irá bajando la bomba, la gente que se irá bajando la bomba, la deña y ayer se la tarota, la perra vista, la luz de la oreja, la luz de la cora y la luz de la guerra. La piedra, ya verticalmente la bronca, la cabeza, la luz de la Portuguese, la luz de la guerra. La gente que se irá bajando la bomba, la deña y ayer se la tarota, laura vegetal, la deña y ayer se la tarota, la luz de la guerra. En la rama